Seguimos hablando acerca de la detención del ex ministro Characayo. A continuación les presentamos más repercusiones. El ministro del gobierno presentó al ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien fue encontrado en flagrancia mientras recibía 20 mil dólares de anticipo. Ante esto, representante de sectores sociales del MAS señala de que no van a solapar a nadie que esté cometiendo hechos de corrupción. Queremos indicar a toda la población boliviana que al quien caiga sobre la corrupción, nosotros la dirección departamental junto a las organizaciones no vamos a tapar. Vamos a exigir que se encargue la justicia que investigue desde el primero hasta el final de dónde vino, cuál ha sido la forma de la detención y ese se cojo dinero. Vamos a pedir más bien que se investigue de fondo. También el asambleísta Clemente Ramos respalda las declaraciones de los representantes de los sectores sociales y piden que se avancen con las investigaciones y que den con todos los autores de estos sobornos. Lo que ha pasado con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, lamentamos para nosotros, es una vergüenza, que de haber recibido un apoyo de las organizaciones sociales que le haya dado una oportunidad de que pueda ser parte del gabinete ministerial, haya hecho quedar mal con esa irresponsabilidad. No vamos a defender por más que sea de nuestro partido político ningún acto de corrupción. Se deben seguir todas las investigaciones correspondientes a todos los autores intelectuales materiales de este hecho de corrupción que se ha demostrado el día de hoy muy lamentable. Este caso ha generado repercusiones. A continuación vamos a ver en las redes sociales que manifestó el presidente Luis Arce Catacora. Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro gobierno no encubrirá la corrupción. Venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprendido y será sometido a la justicia como corresponde. Esto tuitó el presidente Luis Arce Catacora. Carlos Mesa también se manifestó a través de las redes sociales. En Twitter posteó lo siguiente. Vuelve a aparecer la corrupción en los más altos niveles del gobierno del movimiento al socialismo. La práctica que creció en los 14 años de Morales con cientos de casos que quedaron impunes y que se instala de nuevo. Es una señal del tamaño del cáncer que está destruyendo Bolivia.